Bienvenidos a un nuevo video de rotacervecera.com. En esta oportunidad vamos a probar tres cervezas Lagers industriales que me parece interesante su propuesta desde el punto de vista del marketing y el objetivo de comprobar esta cerveza entre ellas es ver qué tan distintas son estas tres cervezas industriales que son de una cervecería chilena que se llama cerveza austral se trata entonces de patagonia cerveza patagonia por austral creo que sacaron digamos cerveza patagonia por un tema esto no está comprobado es solamente algo que vi yo algo que yo vi por ahí escrito es que sacaron esta cerveza al mercado para defender la marca patagonia me parece que hay otra cerveza también que se lanzó al mercado también otra industrial masiva que se llama patagonia algo entonces sacaron esta cerveza patagonia la cervecería austral que al parecer tenía la marca y por eso la sacaron al mercado para mantener digamos la marca registrada no sé qué tan cierto será eso tenemos entonces la red layer de 5,0 después tenemos luego viene la hobby layer de 4,8 también de la misma serie podemos ver que bueno de toda esta serie aparecen aquí animales ya extintos y finalmente creo que esta es la más nueva es una lotus layer de 6,0 así que yo creo que el orden de esto debería ser algo como esto así y voy a empezar entonces con la más suave que es la hobby layer 4,8 y aquí voy a leer brevemente lo que hice acerca de cerveza patagonia es un producto chileno elaborado y envasado bajo licencia y estricta supervisión de cervecería austral por cervecera csu chile limitada csu chile limitada este es como este gran holding cervecero que tenemos acá en chile industrial que también ha comprado porcentajes de otra de cervecería artesanales algún día podemos hacer un video acerca de eso de cómo tenemos varias marcas de cervecería artesanales que en un porcentaje son digamos de csu y que todos conocemos digamos algunas prácticas que tienen esta grande holding o conglomerado o conglomerado o conglomerado o no sé cómo llamarle es de temuco entonces se elabora en temuco y aquí bueno dice la marca cervecera patagonia de propiedad de cervecería austral sociedad anónima puntarena chile puntarena que es como una ciudad que está más al sur de chile y aquí bueno este entonces es el milodón el 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 animal que aparece aquí en la lata de esta hop y lager quince y vos dice que tiene es el milodón entonces voy a leer aquí brevemente mientras se van entideando un poco que esta cerveza dice lo siguiente aventúrate con el sabor de una cerveza que viene directo de la patagonia un lugar único que nos sorprende con historias que se mueven entre la realidad y la fantasía como la increíble vida del milodón un género extinto de perezosos gigantes propios del sur de chile milodón es una hop y lager de aspecto cristalino con una espuma blanca y abundante predomina el perfil del lúpulo siendo el protagonista tanto en el aroma como en el sabor con notas herbales frutales y a resina de pino es decir tan tan describiendo un poco lo que generalmente uno siente en una ipa por ejemplo en lúpulo típicos que se utilizan en una american ipa por ejemplo interesante digamos lo que están haciendo aquí con se te dan un poco la expectativa donde no sé si qué tipo de lúpulo tratarán utilizando acá aquí lo vamos a tratar de averiguar de pino amargor firme pero elegante una cerveza refrescante que invita a seguir viviendo vamos al tiro la siguiente antes que se me acabe aquí la la luz la siguiente entonces en la serie es la red layer de 5,0 grados esta yo si la he probado la otra creo que no la he probado la introducción dice lo mismo este es el smilodon el otro era milodon con y este es el smilodon dice smilodon es una red layer de tonos cobrizos brillantes con espuma de color marfil destacan notas a caramelo bizcocho corteza de pan como nueces a corteza de pan tostado suavemente y frutos secos como nueces y aromas florales del lúpulo una cerveza refrescante con una cerveza refrescante que revela capas de aromas y sabores a medida que la veremos entonces esta red layer como que su descripción por el lado del sería como una boc una cosa así una maipoc una fesbir no sé por ahí sería como su equivalente quizás y finalmente tenemos aquí la más nueva con sus seis potentes grados donde aquí aparece el chilesaurus el chilesaurus es otro animal digamos del sur de chile me imagino yo veamos lo que dice acá chilesaurus es una cerveza layer dorada cristalina y de una llamativa corona de espuma blanca destacan sus notas cítricas intensas como una naranja recién exprimida muy fresca y aromática además el amargor leve te dará un balance preciso de final seco y refrescante te invita realmente al siguiente trago o sea muy muy similar digamos lo que dice la descripción de cada una de estas cervezas me imagino que por ahí hicieron algún tipo de copy paste de alguna guía de estilo porque me parece muy conocido digamos esa esa descripción pero vamos entonces primero con la hopi layer llegó un aroma a layer a lúpulo vamos al tiro con la siguiente la red layer podemos ver al tiro que cambia el color de la cerveza esto es bastante distinto y parece que también tiene más espuma y el color bueno claramente el color de la espuma también es distinto y finalmente tenemos acá la lotus layer con sus 6 potentes grados podemos ver entonces aquí claramente que el color de cada una de las cervezas es bastante distinto la espuma también tiene un color relativamente diferente sobre todo está la red layer y vamos al tiro con el aroma de la hopi layer y vamos al tiro con el aroma de la hopi layer, el milodon está bastante interesante el aroma se siente el cítrico se siente el algo de la resina se siente también un poco de pino está bien interesante esta hopi layer y sobre todo por el precio vamos al tiro con la red layer que promete sentir aquí un poco de caramelo algo de caramelo tostado si efectivamente tiene el aroma este es el perfil claramente de caramelo se siente levemente tostado es con caramelo caramelo levemente tostado con algo ahí como de bizcocho está bastante interesante no sé cómo lo habrán logrado ahí después de probar el sabor vamos a comentar porque una cosa es el aroma y otra cosa es el sabor muchas veces ocurre con las cervezas que son entre comillas artificiales de que el aroma generalmente es bastante intenso pero después el sabor ahí decepciona bastante y vamos finalmente con esta que dice ser una lotus layer no recuerdo bien lo que prometía si está similar a la hopi layer pero es un poquito más intensa más tirada como para el lado de la resina pero tampoco tan intensa a ver vamos a ver aquí rápidamente lotus layer menciona perfil cítrico naranja cítrico anaranjado y la hopi layer es la que menciona la resina y pino también claramente cumplen con eso yo le percibo digamos ese perfil voy de nuevo con la hopi layer vamos a ver tiene un cítrico y se le siente también la resina y el pino este es como el lúpulo citra pero muy muy suavecito eso es como un poco esta tiene como ese perfil para los que conocen el lúpulo citra tiene como un similar al lúpulo citra pero obviamente no tan intenso y esta es la que tiene un poco más como de resina esta interesante ya antes de ir entonces al sabor que yo creo que lo que va a suceder aquí es que todo lo que tiene en aroma que es bastante interesante para hacer una cerveza industrial donde probablemente usar algún tipo de extracto de lúpulo puede que incluso sea basado por ejemplo este no sé sea algo de citra esta a lo mejor sea algo como de Simcoe o alguno de estos lúpulos bastante masivos pero donde obviamente en la cerveza industrial donde se hacen muchas cantidades de cerveza al comprar un volumen grande digamos de lúpulo igual entre comillas puede que salga a cuenta digamos en comparación al precio vamos al tiro al sabor bastante interesante la esta bien interesante aunque queda corta por el lado de la de la malta por el lado del lúpulo esta bastante bien obviamente no tiene tanto amargor tiene un amargor bajo pero si se siente el lúpulo en sabor aroma y sabor se siente el lúpulo pero en amargor no se siente casi nada y obviamente también la parte de la malta no tiene mucho digamos era como esperable que sucediera esta que debería ser más maltosa y veamos que ocurre si esta esta se nota más promete ser más maltosa y cumple digamos con con sentirse más maltosa pero obviamente dentro de esos parámetros digamos industriales donde el problema de las cervezas industriales no es que sean industriales sino que el problema es que como generalmente se venden a un coste muy bajo tienen que usar ingredientes que salga a cuenta para la producción versus el precio digamos final de la cerveza y ahí donde uno al tiro se percibe como remotamente como si fuera una red ale por ejemplo aunque esta es una red layer porque se usan generalmente los industriales son layer porque al ser una fermentación más limpia el el paladar digamos del del consumidor común va a poder digamos tomar y disfrutar esta cerveza sin ningún problema sin poder percibir digamos nada extraño lo cual generalmente ocurre digamos con la cerveza artesanal que igual es común o sea la cerveza en general es un gusto adquirido cereza artesanal es también más aún digamos un gusto adquirido entonces si un productor entre comidas industrial de cerveza hace algo demasiado distinto es muy probable que no le guste a lo mejor a tanta gente y el objetivo de toda esta cerveza es vender la mayor cantidad de cerveza posible obviamente tienen esta le han introducido por ejemplo algún ingrediente adicional algo que que se sienta como algo distinto en este caso se siente como un perfil ahí a caramelo tostado un poquito de bizcocho pero suavecito me falta probar esta esta es todo lo contrario a la Hopi Lager tiene un poco más de amargor pero el sabor que tiene no me gustó para nada digamos se siente como demasiado artificial no se le siente mucho la malta yo creo que esos 6 grados que están ahí en la etiqueta lo lograron con agregándolo algún tipo de adjunto algún tipo de azúcar para que la levadura tenga más más grado alcohol pero el sabor no tiene nada digamos está tirada como para el amargor se siente el amargor pero falta como quizás un poco más de malta o algo más que haga el equilibrio digamos al amargor porque se siente se siente el amargor no es amarga para nada no es entre comillas muy amarga simplemente que el amargor que tiene no tiene con qué balancearse digamos dentro de la de lo que uno siente digamos el sabor entonces finalmente lo único que uno siente es como amargor y eso no es muy agradable digamos en general le falta ahí el equilibrio le falta que sea un poquito más de de malta para ser más agradable en sabor quizás una mezcla entre la Red Lager y la Hoppy Lager o sea la Red Lager y la Lotus Lager sería sería mejor pero yo le siento este amargor que siento acá no no es para nada digamos agradable voy a hacer una última ronda y dar mi último tricomilla en veredicto sí yo diría que de las tres mi favorita es la Red Lager porque tiene bastante se le siente digamos la el el perfil a caramelo aunque lo más probable es que sea bastante artificial y artificial tampoco no es que sea entre comillas falso sino que aquí lo que se usa generalmente es como un extracto ya sea de la de la cebada extracto de la cebada probablemente usan algún tipo de colorante también para el color pero aún así está entre estas tres por lo menos para mí esta es como la más agradable está tomable digamos y para el precio yo creo que está bastante bien después vendría la Hoppy Lager que cumple digamos con con ser Hoppy Lager aunque uno sabe que que se siente y se siente como medio artificial pero aún así está digamos dentro de la expectativa que no era muy muy alta cierto no era muy alta la expectativa bueno ninguna de estas tres pero esta como ya mencioné esta como fue mi la menos favorita porque tiene más amargor pero el amargor no tiene nada más con que hacer ahí el equilibrio por lo tanto no es muy agradable digamos de de tomar no es una cerveza equilibrada por así decirlo y de las tres la que más se ve perjudicada al entidiarse porque uno sabe que todas las cervezas industriales las que son sobre todo las cervezas que no tienen mucho digamos que ofrecer hay que tomarla muy fría porque de lo contrario uno le empieza como a sentir sabores de los adjuntos se empieza a sentir digamos más desagradable digamos de tomar y eso por ejemplo conecta con la Lotus Lager se está notando así casi de inmediato no tanto bueno no tanto con la Hopi Lager esta todavía está como agradable de tomar y la Red Lager es como la más la más decente digamos de las tres así que bueno espero que que les haya gustado esta comparación el objetivo era simplemente ver cuál de las tres es entre comillas la más tomable para alguien que a lo mejor de nuestro seguidor de aquí en roteceresero.com quizás busca algo distinto fácil de tomar fácil de 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 comprar de conseguir estas me costaron 1200 pesos las compré en el supermercado 1200 pesos vendrían siendo como un poquito menos de 2 dólares cada una yo me imagino que incluso se pueden encontrar más baratas por ahí en algún en algún supermercado 3 por 3000 pesos una cosa así de herramientas no se la puede encontrar de las tres yo recomiendo esta la Red Lager esta fue la que más me me gustó a mí por lo menos es la más agradable de las tres de tomar y aprovechen de ponerle like comentar suscribirse y nos vemos entonces en un próximo video de rutacervecera.com